Muy buenas querida gente de YouTube, vamos a estar jugando a Final Candy 2, vamos a seguir con la saga Final Candy y bueno, ya la presentación ya es bastante... un poquito tenebrosa y bueno, vamos a empezar con el juego, empecemos You lost a bit You're watching me Las Cinco Noches Noche 1 Bueno, a ver, acá dice que presione espacio, perfecto 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 Con el... con el flash sirve para mirar cuando se acerque Acá está la cámara donde... va detectando donde están los animatronicos y después que más Bueno... Bueno... Por ahora no veo los... Por ahora no veo los animatronicos, amigos No sé... 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 Veamos como era para salir. Se esta acercando Cindy. Se esta acercando. Se esta acercando. Apera. O que apagar? O que apagar? Y claro, con esto lo vamos alejando cada vez más. Qué raro. Otra vez volvió para acá. Y claro, con esto lo vamos alejando cada vez más. Son las tres. No creo que se mueva, no creo que haga más animatrónico además de Cindy. Para ir practicando como voy utilizando el juego. Desde las cámaras hasta los teléfonos. Bueno, desapareció Cindy. Ahí está. No. 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 la única está acá, así que... Bueno, las seis. ¿Y ahora? Wow, ¿qué es esto? ¿El mono? ¿Qué hace el mono? A ver... Parece que acá no hay nada. Acá tampoco no hay nada. No hay nada. Wow, ¿y esto? ¿Qué es esto? No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué? Wow. No hay nada. Chau. ¡Gracias!